¿El gordo José Araujo regresa a la bomba? El gordo fue visto en los pasillos de Televen presentando casting, así lo aseguró la revista Ronda. Al parecer en el canal están en la búsqueda de un personal calificado y todo aquel que desee formar parte de cualquier programa de La Bolita Roja deberá pasar por una previa selección sin excepción. Hay fuentes quienes aseguran que el gordo podría regresar a la bomba y cabe destacar que años atrás el gordito perteneció al staff de animadores del programa tiempo después fue despedido por según incumplir con su contrato. Pero como siempre aquí lo importante es ¿tú qué opinas? ¿Crees que esto es cierto? ¿Te gustaría ver al gordo José Araujo en la bomba nuevamente? Déjamelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte al canal.